Presidenta Claudia Sheinbaum, este mensaje es para usted. Hemos estado aquí más de cuatro años, no nada más denunciando, sino tenemos documentado todo el mal servicio, el mal trato que se ha dado en este consulado y también lo tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, todas nuestras quejas, nuestras denuncias, queremos que las retomen, queremos que usted haga algo mejor que de lo que proponía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que haya una reforma en la Secretaría de Relaciones Exteriores para limpiar a todos esos altos funcionarios que no están de acuerdo con la ideología de la cuarta transformación. Queremos funcionarios con humanismo mexicano, con sensibilidad humana, para que tengan los migrantes que aportan 63 mil millones de dólares al año al país mexicano, que tengan por lo menos una repatriación digna, que se le pueda pagar el regresar a nuestra patria, aunque sea ya muerto, pero que la familia tenga esa fortuna de recibir y enterrar a su familiar que ha fallecido en el exterior.